En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es viernes 22 de octubre del 2021. Estas son las principales noticias. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que del 25 al 27 de octubre se desarrollará la novena edición de la Semana de la Inclusión Social, que este año se enfocará en el tema propuestas para la construcción de un sistema de protección social desde la perspectiva ciudadana. El evento se realizará de manera virtual y contará con la participación de destacadas autoridades gubernamentales, representantes del sector público y privado, académicos y organismos internacionales. Los interesados en participar en la novena semana de la inclusión social pueden ingresar a la página web del MIDIS www.gop.pe.milis donde encontrarán toda la información del evento y enlaces de registro para los paneles de los tres días. Con el fin de fortalecer el trabajo articulado que se promueve para que familias rurales de la región pasco accedan a los servicios del Estado, la directora ejecutiva del Programa Nacional País, Cecilia Medina, tuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa del distrito de Ticla Cayam, Ángela Janampa, en el Tambo San Juan de Llanacachi, para supervisar las intervenciones multisectoriales que se vienen brindando en esta plataforma de servicios para mejorar y cuidar de la salud, educación y desarrollo económico que se articulan para beneficiar a hombres, mujeres, niños y adultos mayores de 80 centros poblados. El Tambo es de gran importancia y más aún en esta época ha sido un soporte para nosotros, para la educación. Desde el Tambo muchos estudiantes han podido acceder a sus clases virtuales, ya que aquí en Llanacachi y en sus caseríos no tenemos acceso al Internet, pero los estudiantes tenían que bajar al Tambo para que puedan hacer sus clases y para nosotros eso es una fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí el Informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.